Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Tenemos unos invitados hoy muy especiales, yo me voy a correr para que los vean, a los chicos del taller municipal. Gracias. 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 Maipú. Gracias. 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 Númer 2. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¿Qué es la Comisión de Emergencia Local? Bueno, es como todos los años cuando hay situaciones climáticas adversas. En este caso, la Asociación Rural, solicitó la convocatoria de la Comisión de Emergencia Local, en la cual asisten los bancos provincia, Nación, ARBA y toda institución que esté relacionada con respecto a la parte agropecuaria y el municipio con el Secretario de Gobierno y con el Secretario de Producción. Bueno, se hizo todos los trámites, se solicitó a la provincia de Buenos Aires la solicitud de emergencia y o desastre del partido de Maipú, en el cual, bueno, se fue adhiriendo un montón de documentación que solicitan, como son los estados climáticos, el cálculo de estimación de cantidad de distritos afectados, cantidad de hectáreas, productores y régimen de lluvia, que es un detalle, bueno, que fundamenta también este pedido. Solamente estimemos que hasta la fecha hay 980 milímetros que han caído a nivel local, en el cual supera ya el promedio anual, en 7 meses ya ha superado el promedio anual de lluvia que tenemos registrado históricamente, además de la evidente descenso de aguas de las zonas más altas, como son de Tandil y Ayacucho, el cual todo por un problema de hidrografía de la Cuenca del Salado termina quedando acá en la zona de los partidos de Maipú, La Valle, Madriaga y Dolores, que seríamos lo que yo siempre digo, la base de una palangana de toda esa lluvia que en la región de la Cuenca del Salado cae de los lugares más altos, con una diferencia de 120 metros tenemos con respecto a Tandil. Bueno, todo eso sumado también a pronósticos que se avecinan también de más lluvia, generan todo un problema comercial y productivo que es contemplado en esta ley de emergencia agropecuaria. Bueno, ya se está esperando la contestación, lo que sí, bueno, para ganar tiempo, ya hemos distribuido las declaraciones juradas típicas que se tienen que hacer personalmente cada productor, se está entregando a la Secretaría de Producción, inclusive la Asociación Rural, también le hemos dado copias para que se acerque a los productores, para ir ganando tiempo en todo ese trámite burocrático que es la presentación de la declaración jurada. Bueno, en sí, está muy atrasada con respecto a una aplicación, habría que actualizarla, por ejemplo, porque lo único que prevé, bueno, que es importante, es la postulación de pago en bancos, por 180 días, alguno que tenga vencimientos en esta fecha, al no poder salir con la producción y complicarle todo el panorama financiero y productivo, le genera un plazo de pago postergado sin tasas que agraven esa situación. Por otro lado, bueno, en la parte del Ministerio, lo que es en emergencia, posterga los pagos de impuestos inmobiliarios, y inclusive bonifican en caso de desastre, solamente se paga la parte que no es afectada del campo. Bueno, esos creo que son los beneficios más grandes de esta ley de emergencia. Con alguna aplicación también posterior, también la parte contable, que se puede presentar después cuando lo acepte Nación también a esta emergencia. Bueno, que se acerquen los productores que están afectados y les ayudaremos a llenar todo lo que es la implementación de papelería para la solicitud de emergencia agropecuaria individual. Bueno, la Secretaría de Producción tiene que presentar toda la documentación, de 7 a 1, bueno, y si no, igual, personalmente, que donde pueda hacer el cambio en la planilla, le vamos a facilitar todo tipo de trámites. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.